De la atenta y flamante belleza mexicana, Columba Domínguez se impuso como uno de los rostros emblemáticos de la época de oro de cine mexicano. Una mujer que supo abrirse camino en un mundo de hombres, y en el cual sus orígenes se remontan a una infancia plena. Yo fui una niña contenta. Contenta de mis papás, contenta de mis hermanos, contenta de mi escuela. Estaba feliz con mi directora de primaria, feliz con mis maestras. En medio de su inminente juventud, una celebración nupcial fue el evento que marcaría el inicio de una carrera que se vería vestida por éxito internacional, así como su vida personal conociendo al amor de su vida, Emilio Elindio Fernández, quien le llevaba poco más de 20 años de edad. En mis coques, en una boda que yo no era invitada, que no era invitada, era invitada mi hermana, una hermana mayor que yo. Yo iba de compañía porque no la iban a dejar ir sola, con mi madrina también. Entonces ya íbamos de salida con varios señores y saludar a todos los jóvenes que estábamos ahí. Y al mirarme a mí me dijo, me voy a casar contigo. Y yo dije, ¿qué señor es ese? Yo lo veía yo muy, pues muy señor, la verdad, la verdad. Y luego ya se regresa y nos invitó a visitar los estudios en clase. La labor de extra fueron los inicios que Columba realizó en el cine de la mano de Emilio Elindio Fernández y paralelo a ello comenzó la historia de un idilio en el que el cortejo no fue como lo pintan las clásicas cintas de amor. Como maestro y como director de cine, no como persona para enamorarme y decirme el amor de mis 15 años. No, no, era una cosa más intelectual, más intelectual, más canalizada, más hacia el arte, hacia las culturas. Que me fascinaba hablar con Emilio y con sus amistades que tenía, que eran pintores, escritores, la música de las bellas artes de México. El matrimonio tocó a las puertas de Columba cuando tenía 16 años y medio. Sin embargo, a pesar de que el mundo conoce al indio como un hombre recio, agresivo y mujeriego, la actriz recuerda a su marido con gran cariño. Yo fui una persona muy contenta de mi matrimonio. No hubo pleitos, no. Cuando hay una comunicación intelectual tan verdadera y tan integrada como éramos Emilio y yo, la discusión existía nunca. Otras cosas ajenas se metían a nosotros que no eran mujeres. Emilio era, bueno, lo leo para, era de un cariñoso conmigo. No de, no de tocar, no de tenderme, tocarme. Era afectuoso, muy, muy afectuoso, muy suave. Yo diría que en algunos tiempos hasta un poco dulzón. Sin embargo, no todos concuerdan con estos calificativos, pues con los demás el afamado cineasta sí mostraba un carácter recio. Tenía ojos por todas partes, eso es una realidad. Y luego le dije, yo en alguna ocasión le pregunté algo que corrió de la mesa en los estudios, yo lo buscaba a una persona. Le dije, ¿por qué Emilio? ¿Por qué así? Me dijo, tú no sabes, Columba, ¿quién los manda a molestar? No te imaginas ni te digo. Me quedé callado. De modo. Una de las anécdotas que Columba guarda de su marido es cuando por error mandó cocinar dos gallos de pelea del cineasta, cuando ella tenía que preparar un agape para unos invitados. Mucha risa. Porque yo de gallos, la verdad, ni gallinas había visto en mi vida. Y sí, tenía yo aquí en mi residencia una parte de... Tenía yo una jaula grande con gallinas. Y Emilio de Cuba le regalaron unos gallos, gallos de pelea chiquitos, chiquitos. Y yo llegué y le dije, perfecto, estos están muy chiquititos y ya te tengo una comida. Y yo con los gallos allá. Y dice Emilio, ¿cómo hiciste Columba? Le dije, pues sí, pues voy allá. Pero le dije, perfecto. Los más chiquitos, sí, también. ¿Qué hiciste? Estos gallos me los dejaron. Y que se viene a hablar con perfecto. Creo que lo comentaba como una anécdota, pero no creo que le haya gustado mucho que los gallos hubieran muerto. Para el próximo capítulo, Columba se impone en cine y no se deja intimidar por las grandes divas. Yo no quisiera ocuparme de la señora porque en mi profesión no tiene nada que ver. Para no lo cuentes, Adrián Ruiz, Cadena 3. Después de enmarcar como extra diversas cintas, Emilio Fernández le comienza a dar papeles importantes como en Río Escondido o Maclovia. Cinta por la que gana un Ariel como mejor actriz de reparto. Y se bate en un duelo con María Félix, de quien no tiene mucho que decir. Tú solo piensas en ti, en tu belleza. Tu belleza, que es maldita. María era muy especial. Y yo mucho más especial. ¿A qué se refiere? A que somos diferentes. Entonces, nada más. ¿En qué radicaban esas diferencias? En que María era muy grosera. Y yo soy muy especial y muy delicada hasta para sugerir algo que es muy mío y que lo quiero conmigo. Yo no quisiera ocuparme de la señora porque en mi profesión no tiene nada que ver. Y en nuestra vida social tampoco. En nuestra vida profesional, menos. Y la mencionan y yo no puedo comentar muchísimo porque tampoco conozco de su vida nada. Dolores del Río también compartió cartel con Columba en La Malquerida. Cinta en la que madre e hija se baten en duelo por el marido de la mamá, quien termina enamorándose de su hijastra, Acacia, encarnada por Domínguez, a quien le propinan una bofetada que la actriz aún recuerda. Acacia, ¿cómo puedes hablarle así a tu madre? Tú no me estás hablando de madre a hija. Me estás disputando un hombre de mujer a mujer. Un hombre que ya no te quiere y que está loco por mí. Me sentó, me lanzó hasta el piso con dirección. ¿Sí fue el golpe? ¿Sí le dejaron? Sí, sí, sí. Por la argolla de la boda de Dolores del Río Sola, la argolla de matrimonio de su mamá. Que eran unas argollas antiguas, así las hacían yo creo, o así las mandaban a hacer, gordas, gordas. Y entonces, claro, al darme el bofetón, con la argolla, el huesito aquí de mi barba, se me inflamó y se me puso morado. Y entonces dejé de trabajar dos días nada más. Mientras se me desinflamaba mi carita. Y Dolores le pidió disculpas. Sí, sí, pidió disculpas muchísimo. Pidió disculpas, sí. Yo le tuve un gran aprecio a Dolores y profesionalmente un gran respeto. Luis Buñuel también colabora con Columba en El Río y la Muerte, filme que recuerda con cariño, al igual que al español y en el cual aplica sus técnicas para darse un beso con el galán de la cinta. Por lo cual Emilio Fernández no experimentaba los celos. Muy lindo, Luis Buñuel. Yo le agradezco porque él estaba muy consciente de las técnicas que yo tenía. Dedicaba tiempo a mí. Sí, para lo que él quería de dentro, de por dentro para expresarlo. Cuando las bocas llegan a juntarse es porque el beso ya está dado y se llaman técnicas. No es el embarrón de la saliva que luego hasta cierro me los ojos porque no se va a ir a salvar mi televisión. ¿Verdad? Pero la verdad. Yo lo único que le di un beso a Miguel Torruco. A Miguel Torruco. Miguel Torruco que era esposo de... Marielena Márquez. Y Marielena Márquez. Y también le metí la mano por acá, por la nuca, le hice así, por así. En la filmografía de Columba predominan las mujeres abnegadas, así como cintas emblemáticas como Anima Serujano. Cinta nominada al Oscar como mejor cinta extranjera, en la que actúa al lado del actor japonés Toshiro Mifune, bajo la dirección de Ismael Rodríguez. ¡Anima! Quien también la dirigió en Los Hermanos de Hierro. Cinta que se aleja de lo convencional al encarnar a una viuda que clama venganza por una afrenta. Caramba, no más esto me faltaba. Es un ambiente de vendetta muy cruel, la verdad. Pero pues así estaba escrita la historia, así se hizo. Para mí profesionalmente esa película significa los diferentes tiempos de interpretación como mujer, como actriz en una película. 28 años de edad y mamá de Tony Aguilar, con toda mi caracterización y de Julio Alemán. Pues no soy chiquitita, pero Tony Aguilar creo que ya tendría ahorita 115 años o no sé cuánto, la verdad. Para la próxima entrega, Columba se enfrenta a la muerte de su hija y el encarcelamiento de Emilio. Sí sé lo que es rodarse por el piso. Qué sensación tan extraña, ese maldito camino. Para no lo cuentes, Adrián Ruiz, cadena 3. Con una trayectoria reconocida, Columba es reclamada por Italia para realizar dos cintas. Ledera y Pan, Amor y Andalucía, dirigida por el afamado Vittorio de Sica. Sin embargo, el éxito profesional se vería empañado por lo que al parecer es una conspiración, ya que el 22 de junio de 1978 muere desde un tercer piso y en circunstancias poco claras Jacaranda Fernández, hija de Emilio Fernández y Columba Domínguez, concebida nueve años después de haber contraído nupcias. Mientras que a la par, Emilio estaba en la cárcel por haberle disparado a un hombre. Ni me diga porque eso no fue suicidio. No digo ni una palabra más, ese no fue suicidio. Y Emilio estaba en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Por órdenes de Emilio lo veíamos únicamente un día a la semana, los domingos. Le dispara a Emilio y a Emilio saca la pistola. Miren, un razon de aquí para acá, aquí. Afortunadamente, pues en defensa propia, nunca hubo ningún muerto, nunca hubo un juicio, ni una acusación jurídica, legal o compruebe, nada. Nada, únicamente cárcel. Irremediablemente, el dolor fue el compañero de Columba en todo este calvario. No, ni le digo, ni le digo eso. Ni le digo eso porque no tiene palabras eso. Eso es algo que le arrancan a uno de no sé dónde. Sale esa cosa y es tremendo. Lo que yo le pueda decir, yo como persona, como mujer, y además con muchísimos datos, sí sé lo que es rodarse por el piso con todos los datos, con todos los datos de todo y sentir una impotencia gigante para podernos defender y tener conmigo lo que yo he amado. Para el 6 de agosto de 1986, la también pintora se enfrenta al deceso de Emilio Fernández, con quien siempre estuvo hasta el día de su muerte. Luego de esta, los problemas de herencia surgieron por la fortaleza del indio Fernández, así como de otras propiedades, las cuales recayeron en Adela Fernández, hija del cineasta. Sin embargo, la actriz comenta lo siguiente. La aclaración es a mis propiedades, a mis propiedades porque hubo cosas, chismes, malos entendidos y cosas que no quiero ni comentar. Este, poseo a Adelita como heredera única de mis propiedades y todo está donado a mí. Pero no fue Adelita precisamente, hubo intereses creados hacia ella, la metieron por delante que no tiene nada. Sí tenía que ver porque ella quería sentirse dueña de mis propiedades. En la siguiente emisión, Columba comenta más detalles sobre la heredera de Emilio Fernández. Bueno, Adela no es hija de Emilio. Para no lo cuentes, Adrián Ruiz, Cadena 3. Seis meses después de la muerte de Emilio Fernández, a causa de una caída en las escaleras, Adela Fernández ocupó la casa Fortaleza, ubicada en Coyoacán, alejando a Columba de lo que había forjado en compañía de su marido. Y es Columba quien aclara lo siguiente. Bueno, Adela no es hija de Emilio. Adela es hija de una señora, Gladys Fernández, nacida en Cuba. Y la señora vino con unas personas que trajo Emilio a México porque iba a hacer la película La Isla de la Pasión. Y Emilio la colocó, debe haber sido bonita, más que la chaparrita, que llegó a verla y ya tenía su pancita. Le dijo, ¿qué es eso? Dijo, es que voy a tener un bebé. Le dijo a Emilio, bueno, cuando tengas lo que vas a tener, te vas, yo te traje a México y tendrás lo que necesitas para tu sirvienta y comer y te vas. La asignancia fue y dejó a Adelita en un cajón. A su vez aclara aquellos mitos en los que aseguran que el indio Fernández mantuvo romances con Dolores del Río y otras mujeres, así como un carácter violento, son invenciones de la también escritora. Adelita siempre fue muy mentirosa desde niño. Y le decía, no le decía a Emilio, estaban comiendo los tres, porque Adelita comía y levantaba el dedo así. Baja el dedo. La famosa fortaleza y la efigie de Columba fueron el marco donde surgieron diversas manifestaciones de arte, tales como canciones compuestas por José Alfredo Jiménez. Sí, llegaron a hacerse algunas composiciones porque luego ellos escribían el poema y con una guitarra ya en la cantina de mi residencia y se reunían a conversar, a platicar. Los pintores también rindieron pleitesía a Columba, ya que fue retratada por grandes pintores como Jesús Guerrero Galván, Diego Rivera y Miguel Covarrubias. Incluso ellos le inspiraron para incursionar en la pintura. Me pintaba ese retrato con Miguel Covarrubias para Pueblerina. Entonces le dije, Miguel, ¿usted cree que yo algún día podría pintar? Volteó, me miró, se sonrió y me dijo, inténtalo Columba, inténtalo. O sea, me hacía como algo gigante, mágico. Y poco a poco mi libretita de dibujar el cenicero, la florecita, no fue cosa rápida. Todo mi tiempo al verlo de caballo a pintar. Incluso este arte una vez le llegó a poner en el ojo del huracán al posar para una pintura que correspondía a la virtud desnuda. Un señor pintor de Panamá habló con Pedro Calderón. Dijo, yo quiero hacer un retrato a Columba. Y dijo, pues déjame la semidesnuda, digo, medio cubierta para hacerle un retrato. Dijo, yo le regalo la pintura a Columba. Entonces Pedro Calderón se comunica conmigo y dije, no, pues como desnuda. Y entonces buscamos lienzos y cosas de esas. O una señora muy buena fotógrafa, supuestamente desnudos, que no eran desnudos. Y que asaltan la fotografía. Y que mandan a hacer cartoncitos con la imagen. Y ese fue el escándalo. Con el arte corriendo por sus venas en todas sus manifestaciones, Columba siempre está en la búsqueda del conocimiento, como en la danza, pintura. Montando caballo, esgrima, estudié esgrima, estudié música. Mi inglés, que hasta donde lo hablo, el italiano también. Es la primera vez en muchos años que veo un sguardo simile. No le occhio de un cucholo. El francés muy poco y quiero el latín, porque aunque sea pasado mañana, loco, voy a continuar estudiando. Y a pesar de labrar una carrera en todos los rubros habidos y por haber... Yo soy de las artistas mexicanas, que los discos, el teatro, las giras, la radio, la televisión, el cine. Siempre había algo que se me mencionaba a mí, por razones de trabajar. A la actriz no le gusta el mote de diva, pues simplemente se considera como lo dicta una de sus cintas emblemáticas. Una pueblerina. La paloma y el palomo se pusieron a llorar. La paloma y el palomo se pusieron a llorar. Yo en sí misma soy muy pueblerina, esa es una realidad. Soy muy, muy pueblerina. Mis vestuarios son mis faldas ánferas, lo mismo de una seda china, francesa o una tela de manta mexicana. Por esto y más, el arte de Columba sigue latente y seguirá siendo referente gracias a la inmortalidad que otorga el cine. Para no lo cuentes, Adrián Ruiz, cadena 3.